Hola a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo de hoy feliz domingo para todos espero que la estén pasando genial porque yo no xd los saludos estarán al final del vídeo todo lo que comentaron al final del vídeo estará tu saludo en este vídeo le estaré enseñando el super saiyajin 20.000 en diferentes colores ayer subí el de super saiyajin infinito en diferentes colores si no lo han visto aún te sugiero a que lo veas en mi canal señores así se ve el super saiyajin blanco en el super saiyajin 20k así se ve la transformación no cambia el color del cuerpo eso es lo malo pero cambia el color del pelo aquí estamos probando el negro así se ve el negro no se ve absolutamente nada así que no hace sentido ponerle ese color le vamos a poner este azul para que ustedes vean que así mira mira la energía que flota del poder del super saiyajin 20k me gusta así se ve el azul en este poder vamos a probar este verde así se ve este verde así se ve este verde en el super saiyajin 20k como un poder de broly nada más le falta un rojo y ya el amarillo este que se ve como fuego no sé si todos ven como fuego este si un super saiyajin del infierno de verdad super saiyajin amarillo debería decir super saiyajin fuego realmente vamos a probar este rojo este así se ve el rojo realmente no se ve tan tan bien ahora vamos con los saludos de los suscriptores que comentaron en el video de ayer saludo para beat gd saludo para ti amigo animation gracias por apoyar mi amigo muchas gracias saludo para gabriel gonzález saludo para ti amigo saludo a gogueta blue saludo para ti si también quiere ser saludado en un vídeo mío comenta allá abajo y yo lo veré